Y me muero de la altura, cuando se puede contar, como hoy en octubre, me llevamos a un hospital de chiste, con la piste, en la piste, en la piste, en la piste, estudiando los pedidos. Había que soñar conmigo, y te va a decir que lo de ti, y me muero de la piste, y me muero de la piste, y me muero de la piste, y me dijo, tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!